Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico estoy. En medio de las circunstancias, ponte en pie y da gracias, creyendo que tu oración, que tu clamor es escuchado por el Señor y que Él produce en ti el más grande, inolvidable milagro en tu vida. Aleluya, bendecida tu vida, bendecida tu vida. Recibe nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas en ti, en el nombre de Yeshua.